¿Citaron Jesús y los autores de los evangelios, o cualquier otra persona en el Nuevo Testamento, los rollos de Qumran? ¿Y qué pasó entre el debate entre Néstor Díaz y Dante Urbina? Quédate para ver lo que yo pienso con respecto a todo eso, y no te lo pierdas. Néstor Díaz y Dante Urbina Un estudiante mío, de Jesús Histórico, de mi clase de Jesús Histórico, me mandó este libro, en sí, él pagó por este libro, La Biblia Judía y la Biblia Cristiana de Julio Trebole, que fue citado bastante en este debate. Y me dijo este estudiante que tanto Dante como Néstor no citaron bien a Trebole. Y yo le dije, bueno, yo no tengo el libro, no puedo opinar. Bueno, entonces él me lo mandó. Y una de las cosas que se dijo de que si Dios seguía hablando en el periodo intertestamental, que si ya se había cerrado el canon 400 años antes de la venida del Señor, Pues Trebole dice en la página 195, dice, El libro de Daniel adquirió forma poco antes de la muerte del rey Antíoco IV Pifanes en el 164 a.C. Los capítulos 1 y 6 contienen relatos de carácter hagádico, posiblemente de varios autores, Gisbert, Harman y Dilela dicen eso. Los relatos de visiones de los capítulos 7 y 12 pertenecen, por al contrario, al género apocalíptico. La oración de 9, 4 al 20, escrita en un hebreo de mejor calidad que del resto del libro. Puede ser una pieza de gran antigüedad recogida en este lugar. La sección apocalíptica, con excepción en el capítulo 7, está escrita en hebreo, mientras que la primera parte, salvo 1, 1, 2 al 4, está en el lengua aramea. Seguramente la lengua original de la obra era el arameo, el comienzo y el final fueron traducidos al hebreo para asegurar a la obra un puesto en el canon, o respondiendo tal vez a tendencias de tipo nacionalista. Y sigue ahí Trebole y termina. Otra explicación posible es que el autor de las visiones, 8-12, recogiera una colección ya existente y escrita en arameo, compuesta por cuatro relatos, 2-6, y una visión, capítulo 7. El mismo autor completó la obra componiendo, traduciendo al hebreo la narración introductoria, capítulo 1, y los versículos iniciales de la segunda narración, 2-1 al 4, sobre las diferentes formas textuales del libro, ver página 4-47. Mi punto es este, de que en ese debate se dijo, de parte de Néstor, de que ya se había cerrado el canon, pero Trebole dice otra cosa. Trebole dice que aún en el 164 se estaba, aún no solamente editando Daniel, sino que también se estaba traduciendo de nuevo al hebreo para poder tener parte de ello en el canon. Del Antiguo Testamento. Ahora, lo interesante es esto de que, de que cuánto es el conocimiento o el uso de ciertas creencias, diría yo, más que todo creencias, de que tenían los discípulos, lo que estamos viendo aquí es el Apocalipsis Mesiánico, del Señor, de cuánto conocimiento tenían ellos de que otros judíos también tenían con respecto al Mesías. Y estamos hablando de la textualidad de entre 4Q521, que están viéndolo aquí, es un rollo del mal muerto. Vamos a ver Lucas 7.22 y Mateo 11.5, que se refiere a las similitudes temáticas y lingüísticas entre estos textos bíblicos. El texto de 4Q521 es un fragmento de un manuscrito encontrado en las pruebas de Qumran que data del siglo I a.C. y I después de Cristo. El fragmento contiene una profecía apocalíptica que anuncia la llegada del Mesías y la redención del pueblo de Dios. Y vamos a leer entonces primero este documento. Está aquí en español, lo he agarrado, solo lo hago un poco más pequeño yo aquí. Y aquí está, dice, para los cielos y la tierra escuchará a su Mesías. Y recordemos que está fragmentado, así que no todo va a salir. Una vez más, para los cielos y la tierra escuchará a su Mesías. Todo lo que está en ellos no se apartará de los preceptos de los santos. Fortalézcanse, vosotros que estáis buscando al Señor en su servicio. No encontraréis en este encuentro del Señor todos los que esperan en su corazón. No encontraréis en este encuentro del Señor todos los que esperan en su corazón. Porque el Señor considerará a los piadosos y amará a los justos. Ya dice, Hasidim y Saduquín. Por su nombre. Y su espíritu flotará sobre los pobres y renovará a los fieles con su fuerza. Porque honrará a los piadosos en el trono de un reino eterno. Librará a los prisioneros, dará vista a los ciegos, enderezar a retorcidos. Y para que me apague a los que lo hagan. Y en su misericordia, Él, y el fruto, un buen de la humanidad no se demorará. El Señor realizará actos maravillosos como los que no han existido así, como Él ha dicho. Porque sanará a los heridos y hará vivir a los muertos. Proclamará buenas nuevas a los pobres. Oiga, eso es evangelio. Una vez más, y esto lo voy a estar diciendo yo un poco más adelante. Acerca de qué es el evangelio dentro del concepto del Nuevo Testamento. Tanto greco-romano, pero cómo es que Jesús usa eso. Cómo es que Pablo lo ocupa. Y ahora estamos viendo cómo también la espasa. Apunté cómo en el Antiguo Testamento se miraba, se usaba eso. Y ahora también vemos una intersexualidad de las buenas nuevas aquí en los ruedos de los muertos. Una vez más lo voy a leer. Porque sanará a los heridos y hará vivir a los muertos. Proclamará buenas nuevas a los pobres. Y Él hará al pobre. Sean enteros. Guárden a los que estén desarraigados y enriquecen a los hambrientos. Y los que tienen entendimiento. Y todos ellos como los santos y yo. Bueno, ahí está. Pero hay cierta intersexualidad entre esto y los textos de Mateo, como vamos a ver ahorita. En Mateo 11, del 2 al 5. Específicamente el 5. Pero yo le puse un poco más para que se entienda lo que se está hablando. Jesús y los discípulos de Juan. Y esto no sabemos que no es Biblia, pero esto es lo que es el encabezado. Antes de eso, quiero decir, son pasajes paralelos. Mateo 11, 5 y Lucas 7, 22 son pasajes paralelos en los evangelios sinópticos. Que describen la respuesta de Jesús a una pregunta de los discípulos de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan preguntan a Jesús si él es el Mesías o si deben esperar a otro. Jesús responde diciendo que los ciegos ven, los codos caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les predica el evangelio. Estas palabras de Jesús son interpretadas como una señal de que él es el Mesías esperado. Veamos. Lo tremendo es esto de que, bueno, aquí está el texto paralelo. Está en CD. Está en Lucas. Vamos a irnos a Isaías. En UTAB. Vamos a irnos a Isaías. Mientras eso se abre, veamos lo que dice Lucas 7, 20, 22. Dice, cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti. Diciendo, eres tú el que ha de venir o esperamos a otro. En esa misma hora curó a muchos. O sea, él empezó a hacer las cosas. En esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus. Y muchos de los ciegos le dio vista. Entonces aquí vemos que ya no habla acerca de resucitar muertos. Pero son textos paralelos. Y respondiendo él le dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Y aquí ya viene lo otro. Los ciegos reciben la vista. Los cogos andan. Los leprosos quedan limpios. Y los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres se les anuncia el evangelio. Igual aquí. Se les anuncia el evangelio. Las buenas nuevas. ¿Y qué es lo que vimos aquí también? ¿Qué es lo que vimos acá? Porque sanará a los heridos y hará vivir a los muertos. Proclamará buenas nuevas a los pobres. Y también dice aquí. Liberará a los prisioneros. Dará vista a los ciegos. Enderezará a los torcidos. Y cuando enderezará a los torcidos. Yo me acuerdo que estuve enseñando en mi grupo aquí de estudio bíblico. Cómo es que el señor enderezó la mano de uno que tenía la mano seca. Lo enderezó. Y también acuérdense que la mujer que estaba encorvada también la enderezó. Entonces andaba enderezando Jesús a la gente. Y esto era algo que se esperaba que hiciera el Mesías. Vámonos a Isaías 61. Donde dice. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Una vez más. Buenas nuevas. El evangelio. A los afligidos. Aquí no está hablando del evangelio para ser salvo. Aquí está hablando del evangelio que están afligidos bajo opresión. Me ha enviado para vender. Para vendar a los quebrantados de corazón. Para proclamar libertad a los cautivos. Y liberación a los prisioneros. Y vino Jesús. Y dice esto en Lucas 4.18. Que la vez pasada yo hablé de eso. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Aquí está. La buena nueva a los afligidos. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Y la recuperación de la vista de los ciegos. Para poner en libertad a los oprimidos. Y liberación a los prisioneros. ¿Por qué la discrepancia del 61? Si Jesús está específicamente leyendo eso. Porque aquí está en hebreo. Y Jesús está. Bueno. Al menos Lucas está usando la septuaginta. Por eso es que vemos que es diferente. Y eso sería otro tema interesante también de hablar. La conexión entre estos textos radica en la similitud entre las palabras de Jesús en Mateo 11.5. Y Lucas 7.22. Y la profecía de 4Q.5.21. Tanto los pasajes de los evangelios como el fragmento de Qumran. Hablan de la curación de los enfermos. La visión de los ciegos. La liberación de los cautivos. Y la predicación del evangelio a los pobres. Como signo de la llegada del Mesías. Esta intersexualidad sugiere que los autores de los evangelios estaban familiarizados con las creencias mesiánicas de su tiempo. Y que incorporaron elementos de estas creencias en sus escritos para presentar a Jesús como el Mesías esperado. Además, la intersexualidad destaca la continuidad entre la tradición judía y el cristianismo temprano. En su comprensión de la llegada del Mesías y la redención del pueblo de Dios. Así que podemos apreciar de que el Nuevo Testamento, por eso es que Raúl Saldívar habla acerca de los libros que nos dieron el Nuevo Testamento. Yo no estoy diciendo con esto de que, por ejemplo, Mateo y Lucas están tomando de 4Q.5.21. Yo creo que quizás ellos ni conocían 4Q.5.21. Pero esto es lo que estoy sugeriendo yo. Pero sí era una creencia popular dentro del judío en el segundo templo. Y reinterpretando Isaías 61. Porque Isaías 61 no está hablando acerca de resucitar a nadie. Pero tanto, aquí sí vemos en 4Q.5.21, en el Apocalipsis Mesiánico, vemos que sí creían que si era parte del ministerio del Mesías, era sanar a ciertos individuos. Por lo tanto, yo creo que está más bien reflejando, Mateo, hay una intersexualidad de creencias que, claro, Mateo y Lucas las plasmaron en su evangelio. Y también ya la tenían los esenios en Qumran, ya la tenían ellos ahí. En este caso, en lo que se ha denominado como 4Q.5.21. Entonces, esto es la intersexualidad que se está hablando. Esto es, en algunos círculos, escandaloso. Pero como he apuntado, esto, muy lejos de ser escandaloso, más bien confirma que el judaísmo es la matriz del cristianismo y que la apocalíptica judía es la madre de la teología cristiana, como Keiseman, un discípulo de Bullman, dijo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo esto, que esto se llama intersexualidad. Y ahorita estoy usando una intersexualidad fuera de la Biblia, del canon. Pero también estoy usando una intersexualidad dentro del canon, haciendo referencia, en este caso, a Isaías 61.1, que es lo que tanto Lucas y también Mateo están haciendo alusión. Ahora, yo podría decir que también atrás de la mente de Jesús, y de estos autores, tanto Mateo como Lucas, han de tener Daniel 12. Yo no niego eso. Yo lo creo. Pero no vemos una intersexualidad tan clara, tan clara como la que vemos con 4Q521. Para finalizar, me gustaría también decir que cuando en Daniel 7 hay cierta intersexualidad también, porque en Daniel 7 vemos como al Hijo del Hombre se le da toda potestad en los cielos y en la tierra. Igual Jesús en Mateo 28, cuando dice que se le da toda potestad, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, ahí hay una intersexualidad también. Entonces, nosotros cuando estamos leyendo el texto, estamos viendo. A mí, por eso me gusta. Y vámonos aquí a ver. Vámonos a ver aquí, Babo Gateway. Vamos a ver aquí. Vamos a abrir de vuelta esta página. Y vamos a ir a Mateo 28. Mateo 28. ¿Por qué? ¿Por qué se fue por otro lado? Mateo 28. Y vamos a ver dónde nos manda la intersexualidad. Dice, toda autoridad se me ha sido dada en las cielos y en la tierra. La R. La R. Y aquí está Daniel 7.13. Entonces, y aquí vemos, nosotros decimos referencias, pero también son textos intertextuales del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo es que se está usando el Antiguo Testamento en el Nuevo? Eso es importantísimo para comprender y para quitarnos todos estos prejuicios que tenemos de que los evangelistas o los autores del Nuevo Testamento no ocupaban, no hacían uso de, o no sabían de estas otras creencias que estaban ahí en su entorno. Nuevamente. Este es el Apocalipsis Mesiánico que se le ha denominado 4Q521. Y aquí es donde dice lo que el Mesías iba a hacer. En específicamente, librará a los prisioneros, dará vista a los ciegos, enderezará a los torcidos. Y para que me apegue a los que lo hagan y en su misericordia. Y el fruto del buen para la humanidad no se demorará. Y el Señor realizará actos maravillosos como los que no han existido, así como Él ha dicho. Porque sanará a los heridos y hará vivir a los muertos. Proclamará buenas nuevas a los pobres. Y esto lo vemos una vez más aquí, cuando Jesús responde a lo que los enviados por Juan el Bautista. Y Jesús dice, Agarra como que Jesús y el evangelista agarra, no solamente de Isaías, sino que agarra también estas otras creencias que estaban presentes dentro del judaísmo del Segundo Templo. Que las encontramos, sabemos que eran parte del judaísmo del Segundo Templo, porque las encontramos en los textos de Qumran. Y también lo dice en Lucas 7, 22. Y di contada a Juan lo que habéis visto y oíd. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se las anuncia el evangelio. Así que eso es lo que les quería yo traer. Esto yo creo que destruye un poco más la noción de que los judíos creían de que el Mesías iba a venir a destruir sus enemigos y todo eso. No, habían otros conceptos también que Jesús llenaba. Jesús llenaba estas otras expectaciones judaicas que lo que iba a ser el Mesías. Y yo creo que esto es aún más condenador para los judíos de su tiempo. ¿Por qué? Porque no solamente Jesús llenaba las expectaciones canónicas, sino que también Jesús llenaba las expectaciones populares y aún así no lo aceptaron. Yo creo que eso es muy serio y es algo para que nosotros tenemos que meditar también con respecto a que nosotros no estemos oyendo cosas. Y estamos viendo como en Marcos 3 del 1 al 6, donde Jesús está sanando los que están torcidos, enderezar a los torcidos, está el hombre de la mano seca. Y vieron los fariseos y los herodianos, vieron el milagro. Y aún así se fueron a hacer complot para matarlo. Llenaba los requisitos bíblicos, llenaba los requisitos populares, pero aún así te vamos a matar. Bueno, que le bendiga. Si a usted le ha gustado este video o si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, yo le invito a que deje su comentario abajo. También le pido que me deje un me gusta. También le pido que me deje, que se suscriba al canal y que comparte este video. Y que también, si usted así desea, pueda hacerse miembro de este canal para apoyar y también poder ver en las notas del video dónde encontrarme y cómo apoyarme, como por medio de PayPal o Patreon. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. ¡Gracias!